El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, insiste para que le quiten el grillete electrónico y el arresto domiciliario. Mañana, ante la jueza Daniela Camacho, se dará la audiencia para revisar sus medidas. Jacqueline Rodas con los detalles. Desde que el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, fue detenido el pasado 31 de mayo y procesado en el caso Sobornos 2012-2016, las medidas en su contra han cambiado. En inicio tuvo prisión preventiva y estuvo en la cárcel 4 de Quito durante 35 días, desde el 1 de junio hasta el 6 de julio, cuando abandonó el lugar debido a la decisión de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que levantó la prisión y la cambió por arresto domiciliario con vigilancia policial, grillete electrónico y prohibición de salida del país. Desde entonces, Mera ha permanecido en su casa en Guayaquil, pero no está conforme con esas medidas cautelares. Pretende quedar en libertad para defenderse en lo que resta del proceso penal y el pasado 27 de agosto pidió en audiencia que le permitan dejar el arresto domiciliario y el grillete a cambio del pago de una fianza o caución. Sin embargo, la jueza Daniela Camacho le negó esa solicitud. Ahora el procesado insiste con un recurso diferente. Presidente presentó un pedido de revisión que se decidirá en audiencia este miércoles a las 10 de la mañana. Según su defensa, pedirán que Mera continúe con la prohibición de salida del país y en lugar del arresto y el grillete le impongan la presentación periódica ante la autoridad. Entretanto, en el mismo caso, la jueza Camacho respondió al pedido de la fiscal general Diana Salazar quien el pasado 10 de septiembre solicitó que se declare concluida la etapa de instrucción y se señale fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. La magistrada reconoce que la fiscalía tiene la potestad legal de terminarla antes del 29 de septiembre, tiempo máximo fijado, pero únicamente si no existen petitorios pendientes por los procesados. En tal sentido, previo a aceptar la petición fiscal, se concede el término de 48 horas a los sujetos procesales para que indiquen si existen diligencias de investigación solicitadas por ellos que aún no han sido realizadas. Además, ante la queja de varios implicados, la jueza dispuso a la fiscal Salazar que continúe recibiendo y contestando las peticiones de los 26 procesados. ¡Gracias!